Yo nací en un lugar que tiene selva y mar Blancos nevados, región insular Donde se puede ver un claro amanecer Entre los campos verdes un arco y desnacer Mi patria es Ecuador en la mitad del sol Tranquilo es impurezo, acuatoriano es un sol Soy de ese país, de arroz y de maíz De Quichua, Castellano, San Juanito y Aramí De Pérez y de Alfaro, ustedes tú y yo Antiguo y orgulloso digo que soy de Ecuador Mi patria es Ecuador, mi profundo Ecuador Aquí nací por eso, ecuatoriano soy Mi patria es Ecuador en la mitad del sol Aquí nací por eso, ecuatoriano soy Equatoriano 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 soy Quatoriano soy Equatoriano lo que itene in Equatoriano soy Equatoriano soy Equatoriano-25 Equatoriano Santos yd Coêu Gandeste responsabile